La crisis económica en Venezuela, la peor en su historia reciente, ha generado situaciones inimaginables en una nación que se valoraba con los ingresos que recibía por el petróleo. Gente recoge sobras de la basura porque no consigue que comer. Largas filas como las tienen ustedes allí en los supermercados para intentar conseguir artículos de la cesta básica. Personas muriendo de enfermedades que se consideraban erradicadas como la malaria e incluso de un simple resfriado por escasez de medicamentos. Y ahora a todo esto se le suma un hecho desgarrador y alarmante. Madres que regalan a sus hijos porque no pueden alimentarlos. Entre septiembre y octubre se reportó el caso de cuatro mujeres que entregaron a sus bebés a personas desconocidas porque no tenían para mantenerlos. No hubo dinero de por medio, únicamente la desesperación por garantizarles un mejor futuro. Sin embargo, los organismos de protección infantil instan a los padres a que recurran a la vía legal para evitarle un peor daño al médico. Este medicamento no lo tenemos, señor. ¿Qué diapina? ¿Qué diapina? Señor Misle, muy buenos días. Bienvenido a la mañana de NTN24. Muy buenos días, encantado de estar acá. Ahora, es un hecho realmente dramático. Madres entregando a sus hijos porque no tienen cómo alimentarlos. ¿Qué medidas puede tomar la sociedad, las ONGs como la que usted lidera, para atender esta situación? Sí, cuando una madre tiene que renunciar a la maternidad y entregar a su hijo porque tiene necesidades económicas, porque no tiene cómo mantenerlo, porque se siente angustiada, estresada, deprimida, tienen que existir programas para poder atender no solamente socialmente, emocionalmente, sino también económicamente. Eso está establecido en nuestra legislación. Sin embargo, bueno, no hay los programas para poder cumplir. Entonces, la sociedad, las organizaciones deben estar atentos para poder ver, identificar cuál es la situación e investigar por qué estas madres entregan a sus niños. Tenemos ocho casos en el estado Lara que fueron publicados de madres que entregaron a sus niños porque no los podían atender. No es el abandono que se deja al niño en un determinado lugar, en un estacionamiento, sino es la madre que, por desesperación, por angustia, no encuentra otra salida, sino que entregar al niño. Ahora, la otra parte de esta problemática es que se puede prestar para el tráfico humano. Estos niños que son regalados pueden ser víctimas, quizás, de este flagelo. ¿Está actuando el gobierno venezolano para proteger los derechos de estos menores? Fíjate que sí. Pueden ser víctimas, inclusive para el trato, para el abuso, pues, de estos propios niños. El Sistema Nacional de Protección, en estos casos concretos que mencioné en el estado Lara, intervino. Ninguna persona puede dar al niño, aunque lo haga con su propia voluntad, porque es un delito. La intervención tiene que ser para que este niño sea restituido a su familia y se pueda hacer el proceso, pues, se puedan brindar las medidas de abrigo para que este niño pueda estar protegido, o estos niños puedan estar protegidos. Estas medidas de abrigo tienen que hacerse con una familia sustituta. Esto es un máximo hasta 30 días. Si no se logra reinsertar de nuevo el niño, reintegrar el niño a su familia, entonces pasa a un tribunal. Sí está actuando el Sistema de Protección, en estos casos ha actuado, para que el niño se haga la investigación y que el niño no quede en manos de una persona que pueda utilizarlo para fines que puedan atentar contra su dignidad. Ahora, ¿pero qué debe hacer la familia que recibe a los bebés regalados? ¿A qué instancia debe acudir? Eso es muy importante porque la familia cree que con ir a una instancia al Consejo de Protección ya le pueden legalmente otorgar al niño. No, no es así. La familia que tenga un niño y que quiera adoptarlo tiene que cumplir con los requisitos, con lo que exige la legislación venezolana. Tiene que ir a un Consejo de Protección, concretamente, el Consejo de Protección dicta una medida de abrigo, no puede estar con la familia, lamentablemente, porque siempre se le da prioridad a la familia con sanguínea. O sea, ese niño tiene abuelas, tiene tíos, entonces, imagínense, le da prioridad a los nexos más cercanos. Si en un lazo de hasta 30 días el niño no logra, pues, solucionarse, porque no se logra reinsertar a la familia, o no hay condiciones en la familia de origen, estamos hablando siempre de la consanguínea, entonces se pasa a un tribunal para que entre en un proceso de adopción. Entonces, eso ya es otro proceso diferente. Pero la familia que recibe el niño tiene que ir a un Consejo de Protección, no se puede quedar con el niño, sino que se tiene que, entonces, dictar las medidas de abrigo para darle prioridad a la familia con sanguínea. Señor Misle, esa respuesta me da paso a la siguiente pregunta, porque es muy complicado en Venezuela adoptar, quizás es por esta causa que las familias deciden recibir a estos niños que les regalan y no lo hacen por el camino legal. Es complicado el proceso de adopción, porque, ¿qué pasa? Que la adopción, en el caso de Venezuela, la adopción es plena, tiene que ser plena. Eso significa que el niño pasa a ser parte de la familia, renuncia a los nexos con su familia de origen, y es todo un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque no se puede criminalizar, de hecho, a la madre que en un determinado momento, por una acción desesperada, entrega al niño, porque puede ser que haya factores emocionales, económicos, entonces se requiere el apoyo. Entonces, es un proceso, sí, es un proceso lento, pero es un proceso necesario para poder identificar si la familia de origen realmente, o la familia que quiere optar por la adopción, tiene las condiciones para que al niño se le garantice todos sus derechos y su protección. Que es, sin duda, lo más importante en estos casos. Muchísimas gracias a Óscar Misle, director de Secodá, por acompañarnos aquí en la mañana de NTN24. Un buen día para usted en Caracas. Muchísimas gracias.